Yastel lleva casi tres meses de continuas subidas. El valor acumula desde entonces unas ganancias del 35% que le han llevado a perforar todas las resistencias que se ha ido encontrando en su camino. Aunque su tendencia es claramente alcista a corto plazo, no descartamos que se tome un respiro que sanee un poco las últimas subidas, lo que sin duda deberíamos aprovechar para volver a plantearnos una nueva toma de posiciones. Los buenos niveles de acumulación no hacen más que confirmar la fortaleza de fondo de las compras y las altas posibilidades para que veamos la continuación de las ganancias. Para los próximos meses, no descartamos que las subidas alcancen los máximos de 2.500 que presentan las inmediaciones de los 12,7 euros. No apreciaremos ni la más mínima complicación de su serie de precios, mientras que se mantenga cotizando por encima de los 8,78 euros, primer nivel de soporte.